La luz del día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a mí me dieron demasiada Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Como un regalo que se puede ir de pie Venga, por favor no crezcas más Que tal los deseos que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el amor Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de a mí me dieron demasiada Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Como un regalo que no merecí Como asustei No merecí Mas United No merecí Selbstán Como si derriba Como un regalo Como un regalo Si Nuestros ojos Sin amas No hay más No hay más No hay más Una mujer Que vive Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más 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 Así No crezcas más La presencia del padrino Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García. La presencia del padrino Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García. La presencia del padrino Rufino Pacheco García, 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 Rufino Pacheco García Guberino Pacheco García, Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García, Rufino Pacheco García, R Baritos del grupo, oración salvó, viván y esposa. Madrina de Inventaciones, Baira Sánchez Pacheco, la presencia de Madrina Baira Sánchez Pacheco. Madrinos de medalla, Díaz Nilo de Nicolínez, Alex Álvarez Sánchez, Rosillo de Ader, Gabriel Río. Madrinos de pastel, que hace oro, manejando, rodríguez y esposa. Madrina de Inventaciones, Baira Sánchez Pacheco, la presencia de Madrina Baira Sánchez, Baira Sánchez Pacheco, la presencia de Madrina Baira Sánchez, Baira Sánchez Pacheco. Y es posa, posa. Dios, Dios y Padre, Dios. Dios salva, 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 Dios salva La presencia, Pedro Sánchez, a los maravillosos. Participación libre, espinosas a Sánchez y esposos. Haciendo la ayuda a Sánchez, a la de los libros de Nueva York. ¡Así, Pedro Sánchez, a los maravillosos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo de la lista, la relación que nos dieron, vamos a terminar, hay un familiar que desde aquí se quiera, puede pasar, para llegar a la excelente ciudad. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes, la participación. Gracias a ustedes. Bueno, señores, señores, vamos a terminar el bar tradicional, mi gente, buenas tardes, ya que a todos ustedes, mil gracias por el grupo, un fuerte y glorioso aplauso para la quinceañera, mi gente, tengan un aplauso fuerte. Gracias. 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 Gracias.